Relatos del lado oscuro Fantasias Seres extraños Sucesos inexplicables Perversidad humana Historias que otras mentes prefieren ignorar ¿Le gustaría acompañarme? ¿Le gustaría ir conmigo a conocer un lugar? Quizá usted, si vive en los Estados Unidos, ya lo conoce Pero quizá no Me refiero a un lugar en Ohio Es una comunidad, Hamilton Para los estándares del mundo actual Hamilton es un lugar, digamoslo así, pequeño No es una ciudad enorme Debe de tener hoy en día unos 70 mil habitantes Tiene una zona industrial, una zona comercial Y una zona residencial Que equivaldría a la zona de clase media Y es ahí a donde quiero que me acompañe Si fuéramos caminando por las calles de esta comunidad De pronto nos encontraríamos con una linda calle Es una calle muy derechita Con sus banquetas muy bien puestas Con muchos árboles sembrados ordenadamente A la orilla de la banqueta Luego vienen los prados al frente Es una costumbre de estos lugares Que la casa como tal No está exactamente a la orilla Sino que se deja un tramo de césped Y luego ya viene la cochera O la casa O lo que obedezca Pero siempre hay esto Son calles que tienen muchos años de estar ahí De hecho algunas casas de las que se encuentran ahí Son probablemente de 1910 Y un poquito más adelante Pero están muy bien cuidadas Son las clásicas casas americanas Déjeme que le ponga una imagen De una casa que quiero que vea Se ve bien En el año 2022 Se vendió por una suma Como de unos 140 mil dólares No es una casa enorme Hay que ser realistas Esta casa que le he mostrado en la fotografía Tiene apenas dos recámaras En la parte de arriba Después tiene un pequeño ático Y luego en la parte baja Tiene la cocina Con un baño Y luego La sala comedor Que es un espacio relativamente pequeño Es una casa estrecha Y luego viene el sótano Tampoco se imagine usted algo gigantesco Es un sótano pequeño Es una casa de madera Y es una casa que tiene muchos años De hecho Se construyó en 1919 Y se encuentra en la avenida Minor En Hamilton, Ohio Y casualmente Quienes habitan esa casa Siempre han tenido algún problemita Con los visitantes Y no me refiero a visitantes del cosmos No me refiero a visitantes de Ultratumba Aunque quizá también Pero Sobre todo a los curiosos A los mirones Ya sé que la casa no despierta tentaciones No es un palacete Ni una obra maestra de arquitectura Es una casa muy sencilla Y sin embargo No hay día que no pase un automóvil Y baje la velocidad Y señale la casa Y eso que ha pasado tiempo ya Porque hace algunos años Era una pesadilla Uno de los dueños Que ocupó esta propiedad En los años Noventas tempranos Se vio en la necesidad De poner varios letreros De no molestar Y en más de una ocasión Tuvo que llamar a las autoridades Para que alejaran de ahí A los curiosos Ya sé No se ve muy impresionante Pero Llegaron al punto De tocar la puerta Desde niñas exploradoras Que querían echar un vistazo Hasta Santones Mediums Investigadores del tema paranormal Curiosos Vecinos Vamos Periodistas Que querían Tomar fotos Por eso mismo No le digo la dirección exacta Porque la casa Debe de estar ocupada Ahora mismo Y sería Volver a atraer A esa gente Pero usted Se seguirá preguntando Mientras le sigo Habla y habla Que cosa Extraordinaria Que misteriosa Situación Ha convertido Esta casa En algo tan Proclive A los curiosos Quizá El nombre Que le voy a decir Le dé una idea James Urban Rupert No No le suena Déjeme que le enseñe Una foto de James Por favor La foto No Esa La foto de James No No le parece Que sea tampoco Muy proclive A que vayan curiosos James vivió En esa casa Y vivió en esa casa Hasta 1975 Si No se ve Especialmente Llamativo Y no queda claro Por qué habría Tantas molestias De personas Tocando la puerta De mediums Pidiendo entrar Para sentir Las energías Etcétera Etcétera Quizás Si le platico Un poco más De la vida De James Entienda usted De lo que se trata James Nació en 1934 El 29 de marzo Para ser más precisos El 29 de marzo Y nació allá En Ohio En Hamilton Solo que las cosas No eran como ahora Cuando él nace Lo primero que dice Su madre es ¿Qué fue? ¿Niño o niña? Y cuando la persona Que la está asistiendo En el parto Dice Niño Ella puso una cara fea En realidad Deseaba tener una hija Ya tenía un niño Leonard El hermano mayor Y Otra niña Leonard había nacido Dos años atrás Ella tenía la ilusión De que ahora sí Fuera una niña Y bueno Pues ni modo Se llevó su bultito Aquel Para colmo de males La vida de esas personas No era muy muy grata Vivían en una especie De covacha Imagine usted En las condiciones climáticas De Ohio Que puede ser muy frío Ellos habitaban En esta especie De granjero De granero El papá se dedicaba A criar gallinas A criar puercos Los mismos que vendía Era un hombre violento Además Era un sujeto irascible Así que este chiquilín Llega a una casa Con muy poco Afecto Desde la madre Que no lo quiere El padre Que no quiere Ni a su sombra Y además Viven en este Galpón Como dirían En el sur Es una condición fea Y se hace evidente Que el niño No está bien Y se hace evidente Porque constantemente Tiene problemas respiratorios Es pequeño de talla No crece bien Es muy debilucho En cambio El hermano Es mucho más despierto Es muy ágil Es fuerte Es un niño Que está creciendo bien Y este otro No crece bien Además Tiene estos accesos Como de tos Que le hacen Difícil respirar Y más de una vez Les ha dado un susto Y lo han llevado al médico Y sabe que fue Lo que dijo el médico Este pequeño Tiene asma Y no debería De estar cerca De animales de pluma Porque es alérgico A las plumas Y al polvillo Y al olor Amoníaco Propio De los Gallineros Y todo esto El pollo Y las gallinas Sueltan Una pelucita Una parte De la pluma Que puede causar Una reacción alérgica Y resulta Que James Urban Rupert Era alérgico A eso Y vivía En un lugar Donde la única división Entre las gallinas Y ellos Era una malla Para que estuvieran Calientitas las gallinas Si Las gallinas No los niños El padre había puesto Eso de tal forma Que compartían Espacio entre los niños La mamá Y las gallinas Y por supuesto No estaba En la posición Ni con las ganas Ni con las posibilidades De dejar aquello Y buscar otro sitio Para que el niño Estuviera bien Así es que James Fue pasando Una infancia Atroz Atroz En todo sentido Cuando va a la escuela Es un niño pequeño Frágil Enfermizo Con mal rendimiento Escolar El hermano mayor Leonard Es bueno para el deporte Es un poco más grande Es bueno para las clases Es bueno para el estudio Claro que allá En la casa Papá no distingue Entre uno y otro Y a veces le pega A todos Incluida la mamá Es un hombre violento Es un hombre cruel Y no le tiene El más mínimo afecto A este Pequeñín Enfermizo Etcétera Como si Realmente Fuera una carga Por eso mismo No se van de ahí No le interesa Y a veces la pasa Muy mal el pequeño Porque En la escuela Cuando ha habido Alguna cosa Alguna actividad física Se sofoca Cuando se trata De hacer algún deporte Llega un punto En el que los maestros Mejor lo segregan Un poco Lo dejan por ahí Sentadito Para que no se les vaya A asfixiar Y además Como es quebradizo Y no hace Actividades Al aire libre Es muy pálido Y para rematar Utiliza unos lentes Muy gruesos Cuando tiene unos Nueve o diez años Todos los chicos Son Fanáticos del Béisbol Del fútbol De ir a ver Competencias De correr Atléticamente Por las pistas De las escuelas En Estados Unidos Las escuelas Suelen tener Campos deportivos Muy completos Y él solamente Se dedica a ver En ese tiempo Comenzaron a llamarlo Sisi Algo así como Una forma Pellorativa De referirse Como decirle Mariquita Porque además Al ser tan frágil Cualquiera Abusa de él Incluido su hermano Seamos realistas Leonard Tampoco es un buen hombre No defiende A su hermano menor Aún cuando es muy frágil Y de hecho Él también A veces le da Le quita Sus cosas Lo encierra Le juega Bromas pesadas Se burla de él Y todo esto Se va metiendo En la cabeza Este niño Es muy solitario Muy apartado Como Si estuviera metido En su propio mundo Le gusta mucho leer Eso si lo hace bien A pesar de las gafas enormes Suele leer Todo lo que puede Pero no es bueno En la escuela No destaca Y luego Cuando tiene unos 12 años Resulta que el papá Se muere Era tuberculoso No lo sabía Y para colmo de males En su propia necedad Y en su propia crueldad Llevó la tumba Porque con la enfermedad Pulmonar que tenía El polvillo de las gallinas Agravó todo Y lo mató Cuando apenas tenía 37 años Y claro que dejó viuda Dejó al hijo mayor Y al hijo menor Como una mano atrás Y un adelante Porque déjeme decirle Que aquel hombre Lo único que no tenía Era ser próspero Como sea Esta familia de tres Va pasando De un cuartito A otro cuartito Hay un momento En el que Leonard Sale de la escuela De la escuela diurna Para comenzar a trabajar Y sigue estudiando En la nocturna Es un ejemplo Es el hombre de la familia Y es brillante Hay que ser realistas Es un hombre muy inteligente Aunque a veces es muy duro Como cuando encierra a James En el closet Le pone llave Y ahí lo deja Y se van Y mamá no voltea A preguntar ¿Dónde está tu hermano? Simplemente se van Lo dejó encerrado En un closet O aquella otra vez Que fue Y se le sentó En la cabeza Estaba James Tirado por ahí Descansando Y llegó Y se le sentó En la cabeza Y por supuesto Esto lo afectó muchísimo Se volvió un tipo Muy retraído Muy callado Se podría decir Acomplejado Y es que era A menudo Ahora mismo Le presento una foto De cuando era joven Se puede ver Que no era Particularmente alto Y tampoco Se podría decir De él Que fuera Particularmente guapo Pero tampoco Era una persona Con alguna cosa extraña Era un hombre común No pasaba Del metro sesenta De altura Cincuenta y tantos Kilos de peso Pero eso No es un problema En la escuela Finalmente Cuando termina La escuela Preliminar Y todo aquello Sale con muchos Complejos Y le platico Un poquito Por qué Porque tantas Cosas vivió Tantas cosas Le pasaron Que realmente Cuando llegó el momento De buscar una chica Le fue muy mal Para colmo de males No había dinero en casa Y si usted va a invitar A una chica A una fiesta Al baile de graduación A algo Bueno Por lo menos Tiene que tener Algunos dólares En la bolsa Como para pagar Alguna cosa Y mientras Todos sus amigos Invitaban a las chicas A los bailes Y a las fiestas Él No lo hacía Y el día Que lo hizo Fue Un desastre Un verdadero desastre Porque la chica Bueno La chica Era una persona Con ciertos Ánimos Con ciertos Impulsos Que él no pudo Satisfacer En el momento Cumbre Cuando finalmente Una chica Había aceptado Salir con él Resulta que No pudo cumplirle Como caballero Y tuvo que Salir huyendo De ahí Desesperado Y con un ataque De nervios Por supuesto Que esta chica Se encargó De divulgarlo Por todas partes Y eso Ocasionó Todavía más problemas James Poco a poco Seguía hundiéndose Mientras que Leonard Iba subiendo Mientras Tenía que estudiar En la noche A la mañana Trabajaba Y aún así Iba saliendo Adelante La madre También trabajaba Aquí Trabajaba Allá Hacía cositas Vendía cositas Para sostener El hogar Pudieron Conseguir Una casa Y en esa casa Vivir Pero ahí No era mejor La situación Porque Cuando se trataba De comer Leonard Generalmente Recibía La comida Más adecuada Y si había Algo que odiaba James Eran las comidas Precocidas Allá se vendían Muchas cosas Ya hechas Cajas con Espaguetis Ya sazonados Solo para mezclar Con agua Sopa de coditos De pasta Todas estas cosas Las odiaba Verdaderamente Él deseaba Un filete Algo Pero en realidad No hacía Gran cosa Por lograrlo Su rendimiento Académico Seguía de mal En peor Conoció A otra chica Y esta chica Parecía ser Una persona decente Una persona Que podría Quererle No No tengo Una foto De esa chica No se preocupe Y no la tengo Porque él tampoco Lo debe de haber tenido Porque resulta Que cuando finalmente Le pidió Que fuera su novia Duraron ocho días Y ella se fue Lo dejó Por otro hombre Que vendía leche O un camionero O algo Y lo dejó botado Ya le platiqué Una historia terrible Este pobre No daba una Por ninguna parte La vida Lo trataba muy mal Dejó la escuela Cuando entra A la universidad A apenas Dos años Y no puede terminar Su hermano En cambio Se gradúa De ingeniería En electrónica Lo cual Era una excelente Carrera Y consigue Un trabajo En General Electric En donde Sube de puestos Rápidamente Para este momento James De pronto Tiene un trabajito Aquí Un trabajito Allá En una tienda En una gasolinera Despachando Vendiendo Comprando Haciendo alguna cosilla Y junto Unos dolaritos Y con esto Es el hombre Más feliz del mundo Porque puede Acudir Al bar A tomarse Una copa Y no solo eso Para sentirse Hombre Eso que no ha podido Sentir Esa masculinidad Faltante Que todo el mundo Lo molestaba Por ello Cuando llegaba Un lugar Y había tipos De dos metros De altura 150 kilos De peso Él era Un palillito Ahí en medio Pero para dejar Eso al lado Comenzó a practicar El tiro Con armas Con pistolas Con rifles Y descubrió Que era muy bueno Disparando Era muy bueno Era ágil Tenía excelente puntería Aprendía De armas Con facilidad Así es que Comenzó a comprar Un arma Intercambiarla Comprar municiones Intercambiarlas Hacer cosas con esto Algo que le gustaba Mucho Era salir de casa Caminar hasta La orilla del río Que es una zona Muy solitaria Colocar un montón De latas Vacías Y disparar No era la gran cosa No era la gran diversión Pero era algo Que lo ayudaba A salir adelante Y sentirse Un poquito Aquello Que las personas No le reconocían Sentirse un hombre De regreso A casa Mamá Generalmente Estaba Alabando Las virtudes De Leonard Y no las de él Y claro No había muchas virtudes Pero la Gota que derramó El vaso Aquello que realmente Le afectó Fue ese momento En el que conoció A una chica preciosa Alma Le encantaba Alma Aun cuando Él tenía un problema Un verdadero problema Físico De disfunción Erectil Probablemente Asociado a un trauma Psicológico No lo sé Esta chica Le gustaba Pero cuando se dio cuenta Adiviné que Leonard Se la había ganado Le ganó la novia A su propio hermano Eso fue el colmo Y eso lo mandó Directo al bar Y empezó a beber Y todo esto Iba pasando Y para colmo de males Leonard Se casa con Alma Y empiezan A tener hijos Como si fueran conejitos Al paso de los años Uno tras otro Vienen llegando Al mundo Chiquillos De todos colores Y sabores Desde niños Niñas Güeritos De pelito castaño Unos muy bonitos Otros muy güeritos Y él Sigue viviendo Con su mamá La casa Tiene dos recámaras La de su mamá Y la de él De tal forma Que no es extraño Que por las mañanas Se oiga a la madre Gritar James Levántate Y busca trabajo James Deja de hacer Eso que estás haciendo Refiriéndose A lo que fuera Que se estaba Refiriendo La madre Tenía una obsesión De pensar Que James Era un pecador Los hombres De su mamá Un buen día Se le ocurre Que las inversiones En la bolsa De valores Son un buen negocio Ha estado leyendo Mucho de eso Él es aficionado A leer el periódico Así es que Ha estado leyendo De esto Y de aquello Y de las acciones De esto Y de aquello Y logra juntar Unos dólares Todo lo que puede Y además Le pide dinero A su hermano Finalmente Leonard Que por ese tiempo Ya tenía Ocho hijos Le presta Unos dólares Su madre Le presta Unos dólares Alma Aquella Que fue su novia Y que se fue Con el hermano Y que ahora Tienen ocho hijos Y viven felices En una gran casa Mientras el marido Gana mucho dinero Le prestó algo De dinero también Todo esto fue Y lo invirtió En la bolsa De valores En acciones Y parecía Que le iba bien Pero entonces Algo pasó Y es que Una crisis Acabó con aquello Y su inversión Desapareció Se quedó Sin dinero Sin trabajo Debiéndole al hermano Debiéndole a la mamá Debiéndole a la cuñada Que en realidad Era su exnovia Y manejando Un viejo Volkswagen Que constantemente Fallaba Si Un Volkswagen Sedán Un escarabajo Constantemente Se le descomponía Y este hombre Comenzó a tener Ciertos Procesos mentales Raros Pensaba Que el auto Se lo descomponía Su hermano Todo en su vida Se lo había Descompuesto Su hermano ¿Por qué no Descomponerle el auto? Pero por supuesto Usted se preguntará Señor ¿A dónde va usted Con todo este Cha-cha-cha-cha-cha? ¿Por qué no sabría De importar La vida De semejante sujeto? Le estoy hablando De 1975 Si este hombre Había nacido En el 34 Para 1975 Tenía 40 años A punto De cumplir 41 Y su vida Es un desastre Está entrando Y saliendo De un bar Todos los días En ocasiones Va Y trabaja Un rato En una Tienda En algún negocio Pero como siempre Está oliendo Al alcohol Y de malas Lo quitan Su madre Ya le advirtió Algo O consigues Un trabajo O te vas De la casa Si Su propia madre Lo está echando De la casa Ahí no paga renta Y la señora Quiere Que le pague Algo O que se vaya De la casa De esa misma Casa que le enseñé Al principio De esa que tiene La foto bonita La casita de maderita Todo muy lindo Esa misma Casa Y usted Seguramente Se sigue Preguntando ¿Para dónde Va usted Señor? ¿Por qué Nos platica La terrible Vida De este Hombre? ¿Y qué Tiene que ver Este hombre Con la casa Y los Mirones? Bien, bien Déjeme que le Platique un poquito Más Ya estamos Pasados Los 40 Años Sin trabajo Un coche Viejo Que se Descompone Y para colmo De males Se le ocurre Llamar por teléfono A la biblioteca Él es afecto A ir a la biblioteca Y descubrió Que en la biblioteca Una de las chicas Encargadas Una de las personas Del mostrador Es un caramelo Una chica linda Rolliza Sonrisa Ojito clarito Parpadea alegremente Y no le hace Y no le hace Ningún caso Así es que Decide llamarla Y decirle Algunas obscenidades Es una pésima idea Porque esta chica Se comunica Con la policía Y como ha Reconocido la voz Puesto que James es Asiduo visitante De la biblioteca La policía Viene a darle Una reprimenda Él termina Reconociendo Que sí que Llamó A la chica Y le dijo Dos o tres Cosas Obscenas La joven No presentó Cargos Pero para James Esto también Le pegó Porque él Tenía la idea De que aquella Chica no lo había Reconocido Sino que Más bien Su hermano Y su mamá Lo habían escuchado Cuando llamó Y ellos lo acusaron No es probable Que así fuera Porque el hermano No vivía en la misma casa Vivía en su propia casa Con sus ocho Niños bonitos Su señora Y una enorme Camioneta Van Donde podían Entrar Todos Tenía una vida Perfecta El hermano Pero en la cabeza De James Este sujeto Le estaba arruinando La vida Como lo había hecho Cuando eran pequeños Y seguramente Él Y entonces También comenzó A notar Aquello raro Cuando descolgaba El teléfono Casi de inmediato Escuchaba un sonido Un clic Ese clic Era inconfundible Él ya lo había leído Lo estaban Estaban espiando No sabía Si era el FBI O si serían Su hermano Y su mamá Pero alguien Lo estaba espiando Cuando manejaba Ese autopatrulla Que pasó En la carretera Seguramente Lo iba a seguir Y de hecho Él creía Que lo estaban espiando Porque la autopatrulla Lo seguía No lo detenía Solo lo seguía Cuando fue a comprar Unas cosas En una tienda Pudo percatarse Que la mujer Que estaba detrás Del mostrador No dejaba de verlo Con sospecha Esa mujer Lo estaba espiando Y al caminar Por la calle Esas dos personas Que estaban Del otro lado De la acera Murmurando Lo estaban viendo Y comenzó A llenarse De miedo De que lo estaban Espiando Algo había en él Algo les interesaba A todas estas personas Pero seguramente Todo esto Era planeado Por su madre Y por su hermano Y porque no También por Alma Finalmente Lo había engañado Así es que Se fue llenando De estos miedos Y de estas cosas El único sitio En el que Creía estar seguro Era en un bar Al que asistía Hoyo 19 Y así se llamaba En relación Con el golf 18 hoyos Este era el hoyo 19 En este sitio Solía sentarse Y disfrutar Algunas copas A veces Hasta bien entrada A la madrugada Tomando copas En este sitio Podía platicar Sin miedo Hasta que un buen día Esos dos tipos Que estaban detrás Le parecieron Muy sospechosos Y empezó A sentir un nerviosismo De que lo estaban Espiando Hasta en el propio Bar Esto ya no era posible Los días siguieron pasando Y conforme iba creciendo Este miedo Cada vez salía Menos de casa Y por supuesto Esto motivó A que mamá Recordara aquello De o pagas O te vas Tienes trabajo Tienes casa No tienes trabajo Adiós mijito Y al mismo tiempo En su cabeza No dejaba De rondar Aquello De que su hermano Lo había acabado De que su padre Lo había acabado De que las chicas No lo querían Etcétera Etcétera El asunto fue Que James Urban Rupert Rupert Iba a cumplir 41 años Y eso sería El día 29 de marzo De 1975 Y sabe algo Por la mañana Celebró sus 41 años Yendo a tirar balazos A la orilla del río Puso un montón de latas Y aventó unos balazos Por la tarde Llegó a casa Y durmió Por la noche Se fue al bar Al hoyo 19 En donde platicó Con la persona del bar Con la chica Que atendía Ahí La cantinera Hasta bien entrada La noche Contándole acerca De su mamá Su hermano Todas aquellas cosas Que tan triste Lo tenían Ella le dijo Que estaba bien Los cantineros En general No suelen involucrarse Pero tienen buena oreja Así es que Lo escuchó Atentamente Mientras atendía Otras personas Él salió Y después regresó Y siguió bebiendo Hasta bien entrada La madrugada Cuando cerraron Las puertas del bar Volvió a casa El 29 de marzo De 1975 Fue sábado Era sábado De gloria Al día siguiente Sería domingo Domingo de Pascua Y en Estados Unidos Eso se celebra Un poquito diferente A nosotros En Latinoamérica Ese domingo Los hijos De su hermano Leonard Irían a la casa A la famosa Búsqueda De huevos De Pascua Es Muy sencillo Llegan todos Y alguien Y alguien Ha escondido Un montón De huevos De Pascua Que son huevos De dulce Con colores Y cositas Las esconden En la vegetación Al frente De la casa Y llegan Todos aquellos Los hijos De Leonard Van desde Desde los cuatro Años El más pequeño Hasta los Diecisiete Años El más grande Pasando por Dieciséis Once Ocho Siete Vamos Es un gentío Por eso Tiene una camioneta Muy grande Así es que Fueron allá Pero si usted Ha tenido cuidado De escuchar Lo que le he Estado contando James Acababa de cumplir Cuarenta y un años El día anterior Y sabe algo Nadie le hizo Una fiesta De cumpleaños Nada Ni siquiera Un cumpleaños Chiquito Un pastelito Un feliz cumpleaños Que te vaya bien Happy birthday to you Nada Lo único Que pudo hacer Fue ir a tomar Y cuando volvió A casa En la madrugada Desde la habitación Contigua La madre gritó Si trabajaras Como bebes Seríamos millonarios Y al día siguiente Viene la fiesta Va a ser una Gran fiesta Porque viene Toda aquella pipiolera Viene su hermano Y viene su cuñada Van a estar en la casa Van a cenar En la casa A eso De las doce Del día Llegan allá James está arriba Cuando escucha Todo el alboroto Baja Y ve a los niños Llegar Se ponen a buscar Los huevos de pascua Que están entre las Plantas y demás Se ríe un rato Le hace gracia Aquello Se entretiene Y luego entran A la casa Mamá va a preparar algo El hermano Se sienta por ahí Para los sándwiches Y demás Un refrigerio Para los chicos Para esperar a la tarde Hasta ahí Todo pinta bien Todos están contentos Hay muchas risas Platican mucho Pero no con James Alma y Leonard Platican con Su madre Y Bueno La madre se llamaba Charity Platican entre ellos Los niños van y vienen Suben Bajan Gritan Se pelean por entrar al baño Porque en la planta baja Solo hay un baño Y el otro está arriba Llega un momento En el que James Está un poco cansado Le duele la cabeza Se disculpa un momento Y sube a acostarse Por supuesto Ha estado bebiendo Y ahora viene lo peor Deben de ser cerca De las cuatro de la tarde Y James Despierta amodorrado Ha estado durmiendo Un par de horas Quizá tres Despierta amodorrado Abajo se oye El run run De aquellos niños Jugando Corriendo Baja las escaleras Y en la cocina Sobre la mesa De la cocina Hay varias cosas Y están ahí Alma y Leonard La mamá Está cocinando algo Allá hay un par De chiquillos Que están parados En la puerta del baño Hablando de algo James Pregunta Acerca de la comida Porque acaba de ver Algo que no le gusta Un paquete de comida Rápida La madre le responde Que va a preparar Eso para los chiquillos James se incomoda Un poco Como para la cena De pascua Comida Preparada De caja Aquello lo saca Un poco de quicio Se disculpa Y les dice Que va a salir Un momento Que irá a la orilla Del río A practicar El tiro al blanco Para distraerse Un poco No quiere expresar Lo que siente En ese momento Por eso Sube a su habitación Se siente en la cama Abre un cajón Y saca Un revólver 357 Magnum Es un cañón Eso no es una pistola Es un cañón Le mete las balas Y lo pone a un lado Del mismo cajón Saca una pistola Calibre 22 También la prepara La carga Saca otra pistola Calibre 22 La rellena Y la pone por ahí Después saca un rifle Que tiene de otro lado Le mete las balas Se lo cuelga al hombro Una pistola aquí Otra pistola acá Y otra acá Bien Se pone unas cajitas De balas en las bolsas Y baja las escaleras Con la idea De salir al campo Cuando llega a la cocina Ya incómodo Por el detalle Aquel de la comida Preparada De caja Cuando está despidiéndose Su hermano Leonard Se voltea Y le pregunta Oye ¿Y qué tal? ¿Cómo va el Volkswagen? ¿Sigue enfermito? Aquello lo Lo descontrola por completo Lo descontrola por completo No puede ser Si le está preguntando Eso es porque Él es el culpable En la mente de James Su hermano Siempre que había hecho algo Había sido para dañarlo Y de pronto Esa pregunta Que quizá Leonard Lo que estaba pensando Era ayudarlo A arreglarlo O algo Esa pregunta Lo desquicia por completo Lo hace pensar Que su hermano A propósito Ha estado descomponiendo Su coche Y lo sabe Y por eso lo pregunta Para burlarse Para ofenderlo Para humillarlo Saca un revólver Y le mete un balazo En la cabeza Y acto seguido Voltea y le mete Otro balazo A la cuñada A Alma Que está sentada junto La mamá Charity Que está parada Junto a la estufa Se abalanza sobre él Como para detenerlo Pero no alcanza a hacerlo Le mete otros dos balazos Acto seguido Los niños que están ahí Hay un niño en el baño Y uno afuera Sin mediar palabra Pum 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 Da la vuelta Y comienza a caminar Hacia la sala comedor Donde se encuentran Los demás chicos Allí en la sala comedor Están los demás chicos Pa 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 Se acaban las balas Saca otro revólver Saca otro El rifle Y finalmente recarga Y remata En cinco minutos Acaba de matar A once personas Disparó treinta y un veces La víctima Más pequeña Tiene cuatro años La mayor Tiene sesenta y cinco Y todos son su familia Y todos están muertos A cada uno de ellos Le ha metido varios tiros De las once víctimas Diez tienen disparos directos A la cabeza A corta distancia Es decir Que fueron fulminados Dentro de la bonita casa de madera Que se encuentra En aquella calle linda Donde los arbolitos Están a la orilla De la banqueta Y este tipo En cinco minutos Acaba de matar A toda su familia Y después de eso Se sienta Busca su taza En la que tiene un café Toma un trago Y se queda esperando Son las cuatro de la tarde Mientras observa Como poco a poco Aquellos cuerpos A los que acaba De quitar la vida Van sangrando Profusamente Después de eso Se levanta Y va al baño Revisa Qué fue lo que dejó Mamá en la cocina Come algo Y vuelve a sentarse Todo está en orden Déjeme decirle Que todo está En perfecto orden Lo único que está volteado Es un cesto de basura Que al caer Uno de los chicos Tras recibir Un impacto De bala en el pecho Lo tiró Todo lo demás Está en su sitio La cama por cierto Está tendida Cerca de las Quizá nueve de la noche Hay quienes dicen Que tres horas después Pero en realidad El parte de la policía Es cerca de las nueve De la noche Las autoridades Recibieron una llamada Una llamada telefónica De esa casa De esa casita bonita En la calle bonita En una ciudad pequeña El hombre que está Del lado de la línea telefónica Cuando la operadora Del 911 responde ¿Cuál es su emergencia? Él dice Ha habido un tiroteo ¿Está usted herido? No, yo no Hay varias personas lastimadas Y les da la dirección Después de eso Cuelga El hombre que ha llamado Es James El mismo Que acaba de matar A once miembros De su familia A sangre fría El mismo Que se sentó Después tomó Un bocado Una taza de café Y todo eso Llamó a la policía Y esperó Cuando los agentes Llegaron James estaba parado En la puerta Por el lado de adentro Al momento de acercarse Los oficiales Y preguntar ¿Qué ocurre? Usted llamó Uno de ellos No puede evitar El reflejo automático De sacar un revólver Y apuntar Porque desde donde está Con las luces encendidas Del interior de la casa Puede ver un par de cuerpos En un charco de sangre Acto seguido Abren la puerta Lo sacan Lo derriban Y entran a ver Encontrándose a once cuerpos Sí Cinco de ellos En una zona de la casa Charity La mamá Alma La cuñada Leonard Del hermano Dos chiquillos Que estaban ahí Están muertos Y acá en la sala Hay otros seis Las autoridades No pueden creer Lo que ven Aquello es una cosa espantosa La gente no oyó nada Fue todo tan rápido Que nadie se dio cuenta De nada Por supuesto Que lo apresan Había treinta y un balas Se dispararon treinta y un balas Contra once personas Fue muy rápido Y lo peor de todo Es que Ninguna de las víctimas Intentó huir Lo que nos hace pensar Que ni siquiera Se hicieron conscientes Fue todo tan rápido Que no se hicieron conscientes De lo que estaba ocurriendo De que el tío Jimmy Los estaba matando A balazos A todos Había uno de los chicos De once años A treinta centímetros De la puerta Que daba a la salida Y la puerta estaba abierta Porque habían estado jugando Simplemente pudo haber salido Corriendo y gritando Pero no lo podían creer La mente humana es así Hay cosas que no procesa Cosas que son demasiado increíbles Como para procesarlas Y en ese momento Probablemente ese chico Que vio Como el tío Jimmy Bajó Y mató a su padre A su madre Y a la abuela Se quedó paralizado No podía moverse Y acto seguido Recibió un disparo En el pecho Y uno en la cabeza Llegan los demás policías Y este tipo No se va a ninguna parte Lo apresan Lo llevan a la comisaría Y el sujeto No responde A ninguna pregunta Piensan que está en shock Pero no No está en shock Sigue ahí Las autoridades Recuperan las armas Que ni siquiera Estaban escondidas Estaban sobre la mesa Y sobre el sillón El trabajo De identificación De huellas dactilares Fue esa misma noche Madrugada Y todas las pistolas Tenían huellas De este tipo No había ninguna otra cosa Él había cometido Los crímenes Y estaba salpicado De sangre De las víctimas Sí Era inmediato aquello No hacía falta Mucha investigación Aún así Siguió adelante La investigación Durante el interrogatorio Cuando le preguntaron Si se declaraba culpable Él dijo Que no Que él era inocente Y que aquello Era un crimen Insano Es el término Que allá Lo aplican Inocente Por demencia Inimputable Es decir Que no se le puede Hacer juicio Las autoridades Se quedan sorprendidas Lo poco que este hombre Dice Es así En el interior De la casa Asombra La violencia Del ataque La crueldad Del mismo Eran niños Que estaban jugando En la sala Y los mató En fin Ahora había que llevar A este loco A juicio Había que hacer algo Por supuesto Los cuerpos Fueron retirados Se hizo la autopsia Se hizo la autopsia Correspondiente Se determinaron Las cosas Que había que Determinar Pero todo Era muy claro No había mucho Que preguntarse Ni mucho Que investigarse Este tipo Había matado A toda su familia Ahora venía El proceso judicial Se le asignó Un abogado Como no tenían En que caerse muerto La fiscalía Y en general El estado Le asignó Un abogado El abogado Lo primero Que dijo Fue Este hombre No es enjuiciable Este hombre Está loco ¿Quién mata A once personas De esa forma Y no está loco? Sonaba lógico Sin embargo Las autoridades No estaban Tan convencidas El primer diagnóstico De un experto En problemas mentales Consideró Que era Un esquizofrénico Paranoide Pero muy pronto Decidieron que no Que aquello Había sido Un brote psicótico Y luego Otros opinaron Que no Que era un fenómeno Relacionado Con su pasado Turbio Y con todo aquello El asunto Está en que Finalmente Se fueron a juicio Lo acusaron De once cargos De homicidio En primer grado La fiscalía No quería aceptar Aquello De la defensa Por locura Por problemas mentales La Situación es que Ni siquiera Querían ir a juicio Este hombre Debería de estar En un reclusorio Para enfermos mentales Peligrosos Y por supuesto A eso iban Pero la fiscalía No La fiscalía Sabía que había Algo más Todos los días Hay personas Que sufren Todos los días Hay personas Con algún problema Personal Pero no todos los días Alguien mata Once miembros De su familia En cinco minutos Aquí había algo raro Y fue cuando empezaron A hurgar un poquito Ya sabe usted Cómo son los detectives Sí No como en las películas Sino que en la vida real Tienen ese olfato raro Y uno de aquellos detectives Que estuvo en la escena Del crimen Y que se sintió Verdaderamente enfermo No entendía Qué era esto ¿Sicótico? ¿Venganza Contra su familia? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué era lo que había Detonado esto? Usted y yo Lo sabemos Este hombre Estaba alucinando cosas Y de inmediato Supuso que su hermano Le había descompuesto El auto Venganza contra su hermano Contra su madre Contra Alma Que lo había engañado ¿Pero los ocho niños? ¿Esos qué tenían? Esos estaban jugando Incluso con él Habían estado un rato antes Algo no embonaba Las autoridades Se dieron a la tarea De investigar Un poquito más Y durante el juicio Comenzaron a preguntar Cosas clave Una de ellas Resultó el testimonio aquel De que su hermano Le había preguntado Del auto Y eso se utilizó Para sembrarlo Como un detonante De un padecimiento Psiquiátrico De una persona Enferma De una persona Psicótica Que en un estallido Acabó con todos Hasta que de pronto El fiscal se levanta Y dice ¿Y los 300 mil dólares? De pronto Hay un silencio ahí Porque déjeme decirle Que la sala Del juzgado Que fue ahí mismo En Hamilton Se llenaba de gente Era una locura Había gente Con niños En las ventanas Los que no pudieron Entrar al área Del juzgado Desde las ventanas Por la puerta Viendo por una rendija Parados en las orillas Todos opinaban Todos murmuraban Y de pronto Cuando el fiscal Se para dice Los 300 mil dólares Un silencio Que se podía cortar Con un cuchillo Resulta que los fiscales Se habían puesto A trabajar Y los detectives Habían encontrado Algo importante James era el único Beneficiario De su mamá Porque al morir Su hermano Él era el único Beneficiario Pero el hermano Tenía un seguro De vida Tenía inversiones Tenía un seguro Personal Y uno por parte De la empresa Su cuñada Tenía unos ahorros Y tenía la casa Y tenían también Otras inversiones Todo ello En conjunto Sumaba 300 mil dólares Algo más de 300 mil dólares Pero ahí no terminaba El tema Los detectives Encontraron Que al morir La mamá El hermano Y la cuñada Todos esos bienes Pasarían Al único Descendiente Que en este caso Serían los niños Si ve para donde voy Si James Mató a la mamá Al hermano Y a la cuñada Todo lo que tenían Esos tres Pasaba automáticamente A los niños Pero si todos los niños Morían ¿A quién le pasaba? Al único pariente directo Sí Había que dar una parte A los familiares De Alma Pero todo lo demás Que amortizaba 300 mil dólares Era para él Ahí estaba la respuesta ¿Por qué matar al hermano? Venganza Odio Rencor Cosas terribles Que había vivido A la mamá Por venganza Por el espagueti Mal cocinado Por lo que fuera A la cuñada Por haberlo engañado Con su propio hermano Por lo que usted quiere Y mande A esos tres Se entendía Pero a los niños Porque si no los mataba El dinero era para ellos Pero además Había otro detalle Si lograba convencer A todos Que era un enfermo mental Iría a una prisión especial Para enfermos mentales En donde pasado algún tiempo Podría sobrepasar las pruebas Que acreditarían Que ya estaba sano Y por lo tanto Ya podría recibir el dinero Y volver a tener una vida Porque hay un detalle importante Un asesino Declarado No puede heredar De la persona A la que asesinó Es una reglamentación En Ohio Si este hombre Mataba a su hermano No podía recibir La herencia de su hermano Pero si estando En un brote psicótico Completamente fuera de sí En un estado En el cual No fuera enjuiciable Por su propia salud mental Porque no era capaz De reconocer El bien y el mal Entonces Cuando se recuperara Del hospital psiquiátrico Si podría recibir la herencia Se antojaba todo Muy planeado Y no solo eso Los detectives En su habitual Habitual Iben ir y de preguntar Y saber Habían investigado En la tienda de armas En donde descubrieron Que dos meses atrás James había preguntado Cuánto costaban Y cómo podría conseguir Silenciadores Para las armas Es decir Que estaba viendo La forma de no ser Descubierto previamente Sino tener El tiempo suficiente Este hombre Estaba planeando El ataque Desde dos meses antes Todavía La antenoche Cuando estuvo allá En el bar Platicó con la cantinera Acerca de que tenía Un problema Que quería resolver Y todavía No podía resolver Ya sabe usted Cuál fue el problema Y ya sabe Cómo lo resolvió Pero no termina Ahí la historia Este hombre Al presentarse Todas estas evidencias Es declarado Culpable De once cargos De homicidio En primer grado Sí Le tocaba La pena de muerte Pero en ese momento En Estados Unidos La Suprema Corte Había suspendido Las sentencias A pena de muerte Por lo que sería Sentenciado A once cadenas Perpetuas Y por supuesto Sin libertad Bajo fianza El detalle aquí Es que Solicitó Un nuevo juicio Y sí Se autorizó Un nuevo juicio Esta vez En una locación A 150 kilómetros La defensa Argumentó Que los jurados Estaban Influidos Porque se había Hecho el juicio En su mismo lugar De residencia Bien En este segundo juicio Los nuevos testimonios Arrojaban evidencias Diferentes Pero aún así Se encontraba Lo mismo Una planeación Un crimen Con fines monetarios Y de venganza En esta segunda ocasión Solo se le condenó A dos cadenas Perpetuas Y se consideró Que las víctimas Infantiles Y la cuñada Habían sido En una especie De estado De psicosis Y por lo tanto No era Condenable Por ello Se explicó Que probablemente En el momento Del ataque Contra el hermano En ese arranque De ira Incontenible Al darse cuenta Lo que había hecho Había optado Por acabar Con toda la familia De forma casi automática Como si no se diera cuenta De lo que hacía Bueno Fueron Temas Que se quedaron ahí Este hombre Había acabado Con la vida De esas personas Y En teoría Podría esperar Salir libre Bajo fianza En el 95 Tenga en cuenta Que ese segundo juicio Fue en 1982 En 1995 Cuando solicitó Salir libre Bajo palabra El Buro Encargado De esto Dijo que no Que de ninguna forma La siguiente ocasión En que tendría oportunidad Sería en el 2015 Y lo volvería A solicitar Ya siendo Una persona Muy mayor Esa foto La foto Del hombre mayor Que le presenté Al principio Esa Es de esa época Este hombre Que ahora mismo Parecería ser Un anciano Respetable En realidad Era el verdugo De toda su familia No volvería A tener oportunidad Sino hasta el 2025 De solicitar La libertad Bajo palabra Pero no pudo Falleció En el 2022 De causas naturales En el hospital De la prisión Ahora bien La casa La casa No se quedaría Así nada más La bonita casa Chiquita De aquella callecita Con arbolitos Y con todas Y con todas Estas cosas Sería puesta En venta Un año Después Las autoridades Decidieron Subastarla Y subastar Todos los bienes Que había dentro Y sabe qué En un día En un día Más de 500 Personas Fueron allá Entraban a la casa Mujeres con niños Con carriolas Buscando dónde Estaban las manchas De sangre Había sido limpiada La casa Obviamente Pero iban a eso A verlo Morboso Lo terrible A ver si había Agujeros de bala Y si había Agujeros de bala Un 357 Contra un niño De 6 años Por supuesto Que dejó un agujero De bala En el piso O en la pared El caso es que Fueron allá A hurgar A ver Y a comprar chucherías Porque Fueron a comprar El sillón De la casa Del asesino Del asesino De Pascua Y fueron a comprar Todo Y se evasió En la casa Entonces se puso En venta Para 1976 Comenzó La historia De esta casa Y sabe algo Y no es sólo Un rumor Ni un chisme Pero las personas Que compraron La casa No la pudieron Ocupar La rentaron Y entonces Los inquilinos Tampoco la pudieron Ocupar Y así Sucesivamente Aquello fue una locura De uno Tras otro Tras otro Gente que llegaba Estaba una semana Y se iba Y desaparecían Para no volver Y entonces Alguien llegó a vivir Ahí temporalmente Y salió corriendo Y contó cosas horribles Porque al caer la noche En la casa Comenzaban a escuchar Pasos Ruiditos Vocecitas Risitas Y hubo quienes Incluso aseguraron Haber escuchado Gritos De gargantas Que ya no existían De personas Que no estaban allí Y salían corriendo Pero sabe algo curioso En 1989 La casa fue comprada Nuevamente Esta vez por un individuo Un tanto osco Un sujeto Que aseguró Todas las veces Que él nunca vio nada Que en esa casa No pasaba nada Que por Dios Todo eso era una estupidez Que los fantasmas No existen Que jamás Vio nada Ni sintió nada Mientras estaba allí Y que por favor Dejaran de fastidiar Cuando un periodista Tocó a la puerta Le pidió Que por amor de Dios Los pusiera en su nota De prensa Que lo dejaran en paz Sabe algo Ese mismo individuo Puso la casa en venta Poco después En el año 2008 Si Usted dirá 19 años No fue tan poquito No, en realidad No ocupó la casa La casa se rentaba Y se dejaba de rentar Se ponía en venta Pero por supuesto Cuando la gente Se enteraba Que este lugar Había sido el escenario De 11 homicidios Al mismo tiempo No la compraban Y este hombre Comenzó a declarar Que la casa No tenía nada que ver Que era una estupidez Para ver si podía venderla Y finalmente La logró vender En el año 2008 Y con 10 mil dólares Menos de lo que había pedido Logró colocarla La siguiente familia Estaría en la casa Hasta 2014 6 años Esta nueva familia Probablemente No haya sentido nada Pero vendió la casa En el 2014 Y así sucesivamente La casa Ha tenido 30 dueños 12 de los cuales Estuvieron presentes Entre 1919 Que fue cuando se construyó Y el año 75 Los siguientes 18 Estuvieron entre el 75 Y la fecha actual Es decir Que esta casa Nunca ha permanecido En manos de los dueños En promedio Más allá de unos 6 años Le parece Esta casa Tenía un problema De origen No solamente Por los homicidios Sino probablemente Desde antes Alguna cosa turbia Pasó allá En el estado De Ohio En los Estados Unidos La ley vigente La ley vigente No obliga A un vendedor A informar previamente A su cliente Si algo ocurrió En esa casa La última persona Que compró la casa Bueno La persona que la compró En el 2008 Declaró que A ella nadie le informó Que ahí había habido 11 homicidios Porque la ley No lo establece Como obligatorio A menos que el cliente Pregunte Si el cliente pregunta El vendedor Está obligado A informar Lo que ocurrió Y por supuesto Cuando se enteraron Sintieron un escalofrío La casa Sin embargo Ya estaba fría Para ese momento Tantos años Aparentemente Habían servido Para que la casa Estuviera tranquila O vaya usted A saber Si de la misma forma La persona Que fue entrevistada Se negó a decir Lo que había vivido Ahí dentro Para que la casa No perdiera todo su valor Es una suposición Insisto Y solamente eso Pero la casa Ha tenido muchas historias Muchos dueños Y lo más terrible Ocurrió Aquel domingo de Pascua Pero quiere que le diga algo La historia no termina ahí Porque en 1996 Otro hecho de sangre ocurriría Cruzando la calle En la casa de enfrente Justo enfrente Un joven Timothy Bradford Practicante de satanismo Practicante de muchas cosas Asesinó a su novia De 19 años Si Su novia De 19 años Madre de una bebita Hermosa Fue asesinada brutalmente Por este tipo Cruzando la calle Pero esa es otra historia Que se la contaré En otro momento Muy buenas noches A todos ustedes Y que descansen En paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video